Esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di El amor de mis amores, el amor mío que me hiciste que no te guarda un canso grande Si no te guarda un canillo tan sincero, que conseguirás que no te adore nunca más El amor de mis amores, el amor mío que me hiciste que no te guarda un canso grande No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojas negros, alumbraron el camino de tu amor Y pensar que te adoraba tiernamente, de tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, ideas que requerente, no olvides que la mente de eso no se enterará Quiero decir que un hombre cambió mi suerte, segura de mí que nadie te va a mi sufrir ¿Qué pasa Diana? Mucho que sepa el nero de la caratilla Ya me babió su tía Agua mayor y porque el nero ya está inflando la llanta, ya viene Amor de mis amores, los amores de mi azul ya no debe No hay cuidado, porque la gente de eso no se enterará No hay cuidado, porque la gente de eso no se enterará No hay cuidado, porque la gente en eso no se enterará